Está la posibilidad que Cristian viaje a Argentina y a Tucumán. Me lo imagino una carroza a los banderos. Cristian esta mañana se juntó con uno de los autores que más éxito le ha hecho grabar, porque van a grabar una nueva canción, está metido en eso. Tiene más presentaciones con Yuri, también en México, por ahí le puede complicar, por eso creo que es más fácil que ella pueda ir para allá. ¿Vos sabés que Pati Chapoy contó? Ayer fue, contó. Qué brava Pati Chapoy es malísima. Lo que dijo Mariela fumó. La lengua como un látigo. ¿Qué dijo que tenía olor a su baco? Sí, así. Y no se bañaba. No, que cuando la saludé, dijo cuando la saludé. Ah, cuando la saludé. Y bueno, por ahí pobre chico, no sé, pero también me la relojó. La intención con esto es porque peligra la relación entre Cristian Castro y Yuri. ¿Por qué? Porque a Yuri no le... Yuri es una mega estrella. Yuri, te digo, no sé, compararla con alguien en Argentina, Valeria Lynch, ponele una carrera con éxitos y la gente la quiere mucho y llené el auditorio de México, que es uno de los escenarios más grandes del DF. El tema es que a Yuri no le gustó las cosas que dijo Mariela de ella y siente, esto lo es una novela todo. Muy, de todo, muy culebrón. ¿Sabés con quién hablé ayer? ¿Con quién? ¿Con quién? Con la gitana. ¿Quién era? ¿Quién es la gitana? La gitana. Bienvenida. No, Pablo, para. ¿Se acuerdan que yo lo conté? Aparece. De que había dos... ¡Gracias a Dios! Había dos personas a las cuales indicaban como sospechosas. Una era Michelle. Michelle, la que sabía todos los movimientos. Mira, ve el reino de Cristian. Sí, Michelle. No, la gitana es alguien que también nombraron que es chilena. Pero es una fan de Cristian Castro, niega, digamos, que tenga que ver con esto, y sí cree de que esta persona Michelle está bien, digamos, como dijo Mariela, que conoce muy bien los pasos de Cristian Castro. ¡Gracias a Dios!